Desde el próximo 5 de febrero darán inicio las obras de mejoramiento del aeródromo Endraqui en su segunda etapa, por lo que se mantendrá cerrado desde esa fecha mientras se desarrollan los trabajos. Todo esto ya fue coordinado de previo con los operadores aéreos. Mientras se desarrollen las obras, las pistas de Puerto Jiménez y Palmar Sur estarán operando para uso de las operadoras aeronáuticas. Enio Cubillo, el director general de Aviación Civil indicó que los trabajos consisten en la ampliación de la pista de 18 metros de ancho, el doble de lo actual. La construcción de la plataforma de estacionamiento para tres aeronaves tipo Bravo, conformación de franjas de seguridad, cercado perimetral, señalización de la pista y la plataforma, más la construcción de una terminal para usuarios. La inversión supera los 3.058 millones de colones, aparte de lo invertido en la primera etapa que alcanzó los 224 millones de colones, con recursos propios del Consejo Técnico de Aviación Civil y la Dirección General de Aviación Civil. El jerarca recalcó que toda esta inversión forma parte del esfuerzo que realiza la institución para lograr que las pistas locales cumplan con las normas y recomendaciones de la Organización Internacional de Aviación Civil. El mejoramiento redundará en el crecimiento de la industria turística y aeronáutica del país, mejoramiento de la economía de la población y facilitando el acceso.